Estimados, estimados alumnos, creo que salió doble el estimados, pero bueno, estimados alumnos, este, vamos a cambiar de tema y vamos a entrar a sucesiones y después vamos a ver series. Una sucesión, sucesiones, está bien escrito, oh Dios mío, siempre tengo esa duda, a ver, espérense, sucesión, sí, yo lo había checado antes en Google, sucesión, sí, está bien, sucesiones, y sucesión en singular lleva acento en la o, entonces las sucesiones son listas de números, en inglés se dice sequence, y pues es un número, coma, otro número, coma, otro número, así sucesivamente hasta llegar, puede ser infinita o puede ser finita. Eh, se puede representar como lo tenemos aquí, así como la lista como tal, entre llaves, por favor, se puede representar con una como formulita, y a veces podemos decir en dónde empieza y dónde acaba la n, en este caso y en este caso, ese subíndice lo podemos especificar de dónde a dónde, ¿ok? Eh, como por ejemplo, esta es una sucesión en dónde especificamos que n cambia de uno infinito, aquí la representamos en, como una, bueno, aquí está entre llaves en el primer ejemplo, en el segundo ejemplo está, dice que a n es igual a la fórmula, y en el tercer ejemplo está en formato lista, entre, repito, entre nuestras llaves, y vamos sustituyendo el 1, 1 arriba y abajo 1 más 1, porque n quedamos que empieza en 1, ¿verdad? Y luego, n ya sería 2, n igual a 2, y abajo pues es n más 1, 3, y así nos vamos yendo hasta llegar al enésimo elemento, y esto sigue porque es hasta infinito, ¿ya vieron? Entonces, esta es una sucesión infinita. Hay veces que no se pueden expresar con una fórmula, entonces, por ejemplo, esta, sea a n el dígito en la posición decimal n del número e, acuérdense que es el número de Euler, o sea, de este señor, Euler, así se pronuncia, así me dijeron, ¿eh? Entonces, es 2.718281 y sepa que sí. Entonces, vamos poniendo las n es 1, primera posición decimal, es cuando es 7, cuando n vale 2, la segunda posición decimal, pues es 1, cuando n vale 3, la tercera posición decimal es 8, y así sucesivamente. Hay otra que es la sucesión de Fibonacci, que es de la región áurea y así cosas bien, bien interesantes. Primero definimos los dos primeros elementos, f1 y f2 es 1, y después, a partir de ahí, cuando n es mayor o igual que 3, digamos, la sucesión es la suma de los dos elementos previos. Por eso es que aquí 1 y 2, si los primeros dos elementos quedamos que es 1, pero después los vamos sumando 1 más 1, pues 2, 2 más 1, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 5 más 8, 13, 13 más 8, 21, y así sucesivamente, y no tiene final, ¿verdad? Este, bueno, esa es otra sucesión, no hay una, bueno, se tiene como una fórmula, pero no por completo, porque al principio hay que definirla, los primeros elementos se definen de forma especial, ¿verdad? Bueno. El límite de nuestra sucesión, bueno, se calcula así, no, límite cuando n tiene infinito, de a n, y eso, pues vamos a decir que es igual a l. Recuerden que hay dos notaciones de límite, esta o esta. Es lo mismo, ¿eh? Casi siempre usamos la primera. Pero la segunda también es válida, es lo mismo. Ustedes lo vieron en MATE1, en cálculo diferencial, que es lo mismo que MATE1 en otras universidades. Si l existe, o sea, si es un número, puede ser cero, cero es un número, entonces si existe, a n converge. Si no existe, si no es un número, entonces diverge, ¿sale? ¿Cómo se le saca un límite a a n? Bueno, para eso tenemos, no me gusta mucho dar teoremas, cosa que mis compañeros profesores a veces me regañan, pero bueno, pero aquí se les va a dar un teorema. Este, el límite de una función cualquiera cuando tiene infinito. Si el límite de esa función es un número, bueno, es l, más bien es l, o lo que sea que sea l. Y esa función cuando sustituyen, cuando x es n, y n es un número entero, entonces el límite de a n es igual a l. traducción al cristiano, pueden usar todas las cosas de los límites en las sucesiones. Ese teorema es lo que dice, ¿ok? Así, repito, traducción al cristiano de ese teorema, pueden usar todo lo de límites en las sucesiones. Entonces, por ejemplo, vean aquí, si tienen dos sucesiones, que sean convergentes, por favor, entonces, pueden, las, digamos, la regla 1, sería la 1 y la 2, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a poner la regla 1, o propiedad 1, propiedad más bien. Entonces, pueden separar dos límites que están sumando, o restando. Entonces, se acuerdan lo de la constante, espero que sale la constante. C es una constante. Están multiplicándose, se pueden separar, propiedad 3. Solo en los límites se puede separar la división, en derivadas e integrales no. Acuérdense que en límites sí. Claro, la parte de abajo, el denominador tiene que ser diferente de 0. Propiedad 5. Cuando tiene límite de algo elevado a la P, pueden primero sacar el límite del, lo que está siendo elevado de la base, y después el resultado del límite elevado a la P. Claro, P tiene que ser mayor que 0, y la base también. Tanto el exponente como la base deben ser positivos. Entonces, son propiedades. Sí, usen los límites que aprendieron en cálculo diferencial, que seguramente lo aprendieron muy bien, porque por eso pasaron, cálculo diferencial. ¿Verdad? Bien. Teorema 2. Ese es otro teorema. A veces, nos va a ser muy complicado sacar un, este, sacar, bueno, a veces va a ser imposible sacar algunos límites, y podemos utilizar esta, este teoremito de acá. ¿Verdad? si el límite, cuando uno entiende a infinito, del valor absoluto de la fórmula de la sucesión es 0, entonces, el límite de esa misma sucesión, sin valor absoluto, es también 0. Solo funciona lo del valor absoluto para 0. Entonces, dicho esto, vamos a hacer unos ejemplos. ¿Sale? El primero. Miren, lo voy a resolver, bueno, lo voy a resolver con negro. A ver, hay varias formas de hacer este límite. Entonces, vamos a hacerlo por el método largo y clásico. Entonces, aquí lo que hacen es dividen el numerador y el denominador entre n. Muchos de ustedes posiblemente lo hayan aprendido este método en la prepa o inclusive aquí mismo. Yo no enseño este método. Pero bueno, entonces simplifican. Arriba les queda 1, abajo les queda 1 más 1 entre n. Ah, perdón, por eso no me gusta usarlo. Límite cuando n tiende a infinito. Y sustituyen el n tiende a infinito. Entonces, esto les queda 1 entre 1 más 0 igual a 1. Es el resultado. Entonces, el resultado, el límite de la sucesión, es 1. Sí. Y converge. Que no te muevas, Dios mío santo, quédate quieta. Ahí estás bien. Ahora, hay otra forma que es usando la reglita de los polinomios de arriba y abajo. Porque esta es una función racional. si pensamos que esto, que en vez de x tenemos n, que es lo que dice el teorema 1. Si la n es una x, la x es una n, nx, xn. Entonces, tenemos los mismos exponentes arriba y abajo. Así es, 1 y 1. Nos quedamos con el término dominante. n entre n, simplificamos y nos da 1. Y como eso es un número, ambos existen. Existen. Entonces, es el resultado, es el límite de la sucesión y converge. Entonces, es lo mismo, nada más que el paso, la segunda forma, pues es la forma fácil, entre comillas, ¿no? Si se sabe en la regla de los límites y los polinomios. Grado mayor arriba, grado mayor abajo, etcétera. Bueno, ejemplo 2. Logaritmo de n entre n. Ok. Este, sepa, ¿no? O sea, quién sabe cómo se haga. Entonces, no puedo dividir porque ya está dividido. Entonces, este, pues, no. Si pasa en memoria, esto se resuelve por el hospital. Entonces, el hospital también aplica porque todo aplica aquí, lo de los límites, xn en x. Acuérdense, teorema 1. Entonces, el límite, cuando n tiene infinito, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Esta raya de acá es esta raya de acá. Derivada de n es 1. Y ya está. Un, ay, perdón, hasta puse x, ¿ya ven? Es n, n. Y 1 entre n, cuando n tiene infinito, es 0. Eso es un número, por lo tanto, converge. ¿Sale? Y ya, tan, tan, es todo. ¿Sale? Recuerden, pueden usar esto debido al teorema 1. ¿Ok? Tengan en cuenta que n no es una función, no es una variable continua. n solo va de 0, 1, 2, 3, 4. Lo que ustedes están haciendo es derivar y hacer cosas que solo en teoría se valen con funciones de, por ejemplo, de x, que es una variable continua. Lo están haciendo con sucesiones que son una serie de puntitos y eso, derivar puntitos, pues no, ¿verdad? Bueno, el teorema 1 nos permite hacerlo. ¿Ok? Para sucesiones y en el caso de los límites, cuando n tiene infinito, es muy restrictivo, por favor. Cuando vean ustedes cálculo, perdón, los que lleven control digital, o control 2, o tal, no me acuerdo como se llama, pero creo que se llama control digital, este, van a ver esto otra vez, este, variables discretas, así como de la verdad, y ahí, pues hay, bueno, ya sufrirán un poco más, pero verán las restricciones de trabajar con variables discretas, que son muy interesantes. Pero bueno, ejemplo 3. Este dice, a n es igual a menos 1 al n, eso converge o diverge. Ah, no tenemos ni idea, ¿no? Porque nunca nos enseñaron a derivar, bueno, sabemos derivar, de hecho esto, pero, ¿por qué mejor, en este caso, antes de intentar derivar y recordar la fórmula de la derivada, de un número a a la x, que es logaritmo de a por a a la x, si no, me falla la memoria, ¿por qué no mejor la expandimos? Es decir, a ver, a a la n, pues es, si n empieza en 1, como habitualmente es, es menos 1, cuando n es 2, es menos 1 al cuadrado, es positivo, cuando n es 3, es menos 1, cuando n es 4, es 1, menos 1, 1, menos 1, 1 positivo, y así sucesivamente, hasta el infinito y más allá, entonces, quiero que se den cuenta que esto, pues nunca va a estabilizarse en un valor, siempre va a estar alternando entre menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, etc., ¿no? entonces, esta, pues diverge, y así, pues nada más, ¿por qué diverge? pues porque, pues ahí está la, ahí la expandí, pues se ve que diverge, ¿no? Ya, este tipo de, bueno, eso lo vamos a ver después, pero así cuando alternan, se llaman alternantes, pero las que alternan son las series, en otro video veremos series, ejemplo 4, el límite de menos 1 a la n entre n, no se vayan con la finta de que, como menos 1 al n diverge, esa también diverge, esa es otra función, bueno, otra sucesión que vamos a tratar como función, vamos a usar para esta el teorema 2, ¿ok? vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de menos 1 a la n entre n, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de, veamos abajo, valor absoluto de n, n es de 1 infinito, acuérdense, salvo que digan lo contrario y nunca, aquí no dice, entonces es n, porque n es, pues es de 1 infinito, es positivo, el valor absoluto no le hace nada, ¿no? Menos 1 a la n acabamos de ver en la pantalla anterior que es menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, etcétera, el valor absoluto a los unos positivos no les hace nada, diría el presidente, le hace lo que viento, Juárez, y a los menos unos les cambia el signo a positivo, o sea, si el menos 1 a la n con el valor absoluto hace puros unos positivos, entonces queda así, y ese límite ya sabemos que es 0, entonces voy a regresar al teorema anterior, bueno, a la pantalla anterior para ver el teorema 2, ¿qué dicen? si cuando yo le aplique el valor absoluto me da 0, entonces el límite original que me piden también es 0, ¿qué pasó? le apliqué el valor absoluto y me dio 0, por lo tanto, el original, que es este, también es igual a 0, y converge, solo se vale cuando es igual a 0, ¿ok? solo se vale cuando es igual a 0, ¿ok? si da 8 o otra cosa, no, 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 tiene que ser 0, y la pregunta original está respondida porque el procedimiento auxiliar que es este teorema 2, pues, funciona, ¿ok? hay una cosa que se llama el teorema de la compresión o el squeeze theorem, sí, súper cringo, bueno, realmente es inglés británico, bueno, pretendo que sea, ¿verdad? suena más como este, inglés de una escuela patón, pero bueno, este, A-N, bueno, dice el teorema que si yo tengo tres sucesiones que son A-N, B-N y C-N, sí, tres, 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 y tanto las, bueno, las dos de la orilla, digamos, tienen el mismo límite L, entonces la que, la que está siendo sanduicheada, digamos, comprimida, también será L, ¿sale? para ver cómo funciona esta cosa, vamos a contestar la siguiente pregunta, A-N igual a N factorial entre N a la N, así tómela, ¿no? la subida de nivel, diverge o converge, ¿no? Bueno, para los que no se acuerden, N factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta N, también puede ser igual a N por N menos 1 por N menos 2 por 3 por 2 por 1, ¿eh? El orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Bueno, vamos a, para entender cómo se comporta esta sucesión, vamos a escribir los primeros términos, A1 es 1 entre 1, digamos, ¿no? A2 es 1 por 2 sobre 2 a la 2, A3 es 1 por 2 por 3, A, ok, una cosa, perdón, 2 a la 2 es 2 por 2, ¿verdad? Y 3 a la 3 es 3 por 3 por 3 luego A a la 4 es, bueno, A4, perdón, es 4 factorial o 1 por 2 por 3 por 4 entre 4 a la cuarta pero 4 a la cuarta es 4 por 4 por 4 por 4 creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces A a la N va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta N y abajo va a ser N por N por N por N por N hasta N ok de esto de aquí voy a hacer lo siguiente voy a factorizar 1 entre N de hecho ni siquiera tengo que reescribirlo puedo nada más ponerle unos paréntesis mañosamente voy a factorizar así miren pam pam si el 1 entre N pues lo separe de lo demás con los paréntesis ok como seguro que se vale ¿verdad? y lo que está adentro del paréntesis espero que todo el mundo esté de acuerdo que el numerador es menor que el denominador si lo de arriba es más chico que lo de abajo por lo tanto lo que está en azul bueno cerrado en los paréntesis azules es menor que 1 ok entonces a N es igual a 1 entre N por algo que es menor a 1 por lo tanto a N es menor que 1 entre N algo que es menor a 1 es 0.9 si yo multiplico 0.9 por 1 entre N pues obviamente me va a dar algo que es menor que 1 entre N entonces todo este choro es para llegar a esta conclusión bien ahora dicho esto vamos a aplicar el teorema de la compresión voy a elegir dos funciones A N y C N y como las elijo con maña voy a elegir 0 1 entre N y aquí en medio voy a poner a N estamos de acuerdo que A N es mayor o igual que 0 si N empieza en 1 y esto es 1 estos dos cuartos y así sucesivamente pero mayor a 0 si es y acabo de demostrar con todo el choro que me eché que es menor que 1 entre N entonces aquí no se me vayan a confundir por favor voy a usar otro color este sería el 0 sería esta A N sería esta y 1 entre N sería esta ¿cuál es el límite de la primera cuando N tiende a infinito? pues 0 siempre 0 ¿cuál es el límite cuando N tiende a infinito de la de la otra orilla? 0 ¿cómo se mueve esta cosa? está como poseída ahí está y por el teorema de la compresión si las orillas tienen el mismo límite la que está siendo comprimida también tiene ese límite entonces este límite de aquí también es 0 esta es la respuesta y por lo tanto converge ok pues es la respuesta gráficamente como esto se suele ver es algo así ustedes tienen tienen una función que puede venir y hacer así tienen otra función que puede venir y hacer así y tienen la función que no saben que puede venir haciendo así entonces si conocen la roja que es un extremo conocen la azul que es el otro extremo y la verde es la que no conocen en esta en esta zona ahí es en donde hacen el teorema de la compresión que acabamos nosotros de hacer así se ve gráficamente muy bien bueno vamos a terminar este tema con algo que se llama sucesiones crecientes y decrecientes es muy sencillo si va los términos van en aumento 1, 2, 3 o 2, 4, 6 cosas así pues está creciendo y si va 10, 7 3, 1 pues va decreciendo cuando los términos van siempre creciendo o van siempre decreciendo es monotónica se acepta que los primeros términos no sigan eso de que siempre vayan creciendo o decreciendo es más bien el comportamiento hacia el infinito ok digo los primeros términos no son decisivos para el comportamiento hacia el infinito pues hagamos el ejemplo 1 3 entre n más 5 bueno para hacer la prueba lo más común hay dos formas es usar estas y ahorita les enseño la otra la otra forma entonces escribo 3 entre n más 5 y pues latín escojo cualquiera de las dos pruebas porque no sé si es si crece o decrece voy a escoger la primera no tengo ni idea 3 entre n más 1 más 5 ¿sale? entonces sería aplico este multiplicación cruzada es decir 3 por n más 6 aquí es 1 más 5 6 ¿no? menor o igual que 3 por n más 5 o sea 3 n más 18 menor o igual a 3 n más 15 las 3 n se van y me queda que 18 es menor o igual que 15 cosa que es falsa ¿no? falso por lo tanto elegí mal este lo correcto hubiera sido escribir 3 bueno lo correcto hubiera sido escribir 3 entre n más 5 mayor o igual que 3 entre n más 6 ¿no? y eso me hubiera eso me llega o me llevaría a esto ¿estamos de acuerdo? y eso siempre es verdad entonces la función la función crece y por lo tanto es monotónica y ya es todo ahora la que sigue n entre n cuadrada más 1 entonces sería n entre n cuadrada más 1 ahora mayor o igual que n más 1 entre n más 1 al cuadrado más 1 y ahí pues parece que va al revés ¿no? pero así como que no sé porque el denominador queda n cuadrada más 2 n más 2 ¿están de acuerdo? cuando desarrollan el binomio entonces queda un denominador grande y eso hace que lo de la derecha sea pequeño acuérdense aunque el numerador también es más grande entonces eso como que quién sabe ¿no? entonces ahí está el segundo método para verificar quién es más grande vamos a volver a hacerlo pues vamos a hacerlo cruzado ¿ok? bueno vamos a hacer de hecho el primer método y ahorita le enseño el segundo sería n por n vamos a hacer el desarrollo ya del binomio ¿no? para ahorrarnos pasos n cuadrada más 2n más 1 pero con el otro 1 es 2 mayor o igual que n cúbica más n cuadrada más n más 1 n cúbica más 2n cuadrada más 2n mayor o igual que n cúbica más n cuadrada más n más 1 se van las n cúbicas y me queda una n cuadrada del lado derecho me queda una n del lado perdón del lado izquierdo la n cuadrada y la n normal y me queda que es mayor o igual que 1 entonces pues eso sí es cierto ¿no? porque n es 1 entonces esto es siempre cierto entonces siempre crece y es sí es crece ¿no? ah no perdón decrece discúpenme ustedes porque es esta ¿no? entonces decrece 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 y es monotónica sorry este para ver el otro método se los voy a poner en otro video ¿sale? y con eso terminamos temporalmente sus sesiones gracias 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 Gracias.